En el apartado de proposiciones se le concede el uso de la palabra a la senadora María Lucero Saldaña Pérez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno federal un informe sobre la reciente firma de un contrato para la construcción de dos hoteles flotantes en la región de Galicia, España En el uso de la palabra la senadora Saldaña Muchas gracias señor presidente Todos sabemos que Petróleos Mexicanos es una paraestatal de gran importancia para nuestro país Considerada de las 10 mejores del mundo en el ramo Y bueno pues sus ingresos, sus activos, su participación constante en la última década de 34% de los ingresos presupuestales nos lleva a analizar sobre lo que la semana pasada en diversos medios se nos comunica En el sentido de la firma de un contrato de Petróleos Mexicanos que realizó con dos empresas astilleras de origen español denominadas Navatía de Ferrol y Barreras de Vigo Para la construcción de dos hoteles flotantes Los cuales tendrán cada uno un costo de 190 millones de dólares Esta cifra que se nos parece muy alta, un exceso, el costo de un buque petrolero es menor de acuerdo con lo que la Secretaría de Marina mandó a construir en el puerto de Mazatlán, Sinaloa todavía con dimensiones mayores y con 150 millones de dólares menos que el precio acordado por Pemex en este contrato presuntamente que firmó la semana pasada ¿Dónde está la autoridad? Ni la empresa para estatal Pemex ni el gobierno federal han informado de manera oficial oficial sobre esta contratación La información surge pues por noticieros de propio España y nos llega a través de los medios de comunicación nacionales Según estas fuentes los contratos fueron firmados por el consejero delegado de Pemex Internacional de España José Manuel Carrera en sustitución del director general de Pemex Juan José Suárez Coppel el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y los representantes de los astilleros Esta inversión que de manera completamente unilateral impulsada pues por la para estatal por 380 millones de pesos según el presidente de la comunidad autónoma de Galicia es tan solo una parte de una alianza estratégica que se comprometió la para estatal en más de mil millones de euros con la construcción de dos hoteles flotantes y 14 remolcadores Con todos estos señalamientos este Senado de la República tiene la obligación de exigir una aclaración con respecto al tema aclaración que entre otros elementos debe versar sobre quien autorizó esta inversión y con base en que fundamento legal se firmaron esos contratos ¿Cuál será el beneficio para nuestro país? Esta inversión ya había sido considerada en el presupuesto de egresos de la Federación 2012 o se le informó al Poder Legislativo sobre la aplicación de estos recursos Pemex dedicará al negocio del turismo o la adquisición de dos hoteles flotantes ¿Para qué beneficio? ¿Por qué invertir con dos empresas españolas que tienen cinco años sin un solo contrato firmado ni para construir una lancha? ¿Qué es lo que busca con la instalación de una base logística de Pemex en un puerto langostera? ¿Y qué beneficios tendrá para México? ¿Por qué no invertir una cifra similar a esos mil millones de euros en tecnología de punta para las seis refinerías con lo que actualmente cuenta la paraestatal? Hay muchas interrogantes por eso hay que solicitar de manera formal que de justificarse la necesidad de realizar una inversión de esta magnitud ¿Por qué hacerla fuera de nuestro país? Tomando en cuenta que esa inversión pudo hacerse realizando una empresa nacional lo cual hubiera traído otros beneficios adicionales económicos a nuestro país ¿Cuándo se realizó la convocatoria para la licitación de estos hoteles? ¿Y qué empresas entraron en concurso? Esta soberanía con base en sus facultades constitucionales debe exigir una aclaración detallada por parte de Pemex sobre esta inversión y qué posibles beneficios tendrá para la paraestatal y nuestro país Es por ello que el punto de acuerdo va para que el Senado solicite un informe detallado por parte del gobierno federal a través de su empresa paraestatal Petróleos Mexicanos sobre qué objetivos se buscan con la inversión de 380 millones de dólares para la construcción de dos hoteles flotantes en la región de Galicia, España y que conste los cuestionamientos señalados en los considerandos de este punto de acuerdo Por su atención y su apoyo muchas gracias Gracias Senadora Lucero Saldaña Pérez Túrnese esta propuesta a la comisión en su momento a la comisión de energía ¿Para qué asunto Senador Mayans? Sonido a la al escaño hacia adelante Para solicitarle en primera instancia a la Senadora María Lucero Saldaña que me permita sumarme a este punto de acuerdo Por supuesto Y me gustaría si me permite usted la palabra para ratificación de hechos No ha lugar en este momento pero desde luego le consulto a la señora Senadora Lucero Saldaña si está de acuerdo en que el Senador Mayans se pueda sumar a la propuesta que usted hoy ha presentado Por supuesto que sí Y bueno no ha lugar pero desde luego en la comisión habrá la oportunidad para que se puedan ampliar las sugerencias que usted tenga Señor Senador